¡En la silla alta te voy a colocar! ¡Parece que ahí no te quieres sentar! ¡Vamos! ¡Este caramelo te voy a dar! ¡Sólo lo tienes que alcanzar! ¡Con el pie lo voy a tomar! ¡Este caramelo me va a encantar! ¡Ahora tu comida te voy a traer! ¡Oh no! ¡De la silla se va a caer! ¡Genial! ¡A mi hijo es salvado! ¡Por favor, aquí quédate sentado! ¡Creo que te tendré que amarrar! ¡Pero ya llegó la hora de almorzar! ¡No! ¡Esto no lo quiero probar! ¡Ya sé a quién le va a gustar! ¡Oh no! ¡Esto es una pesadilla! ¡También se está comiendo la silla! ¡De nuevo te voy a salvar! ¡Tal vez esto nos pueda ayudar! ¡Listo! ¡La silla he reparado! ¡Y la hora de comer ha llegado! ¡Por favor, tienes que comer! ¡Ja ja! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Este lado voy a colgar! ¡Sé que lo quieres alcanzar! ¡Genial! ¡La trampa va a funcionar! ¡Creo que me voy a marchar! ¿Qué? ¿A dónde has saltado? ¡Genial! ¡Con el carrito te he atrapado! ¡El centro comercial recorremos! ¡Y algo muy interesante vemos! ¡Vengan! ¡Vengan a pescar! ¡Espera! ¡Eso me va a interesar! ¡A ese juego yo quiero jugar! ¡Horquito, déjame intentar! ¡Pero tienen que pagar! ¡Está bien! ¡Pagaré con mi celular! ¡Muy a gusto estoy pescando! ¡Al fin algo estoy atrapando! ¡En esta cubeta lo debes poner! ¡Oh, esto me va a sorprender! ¡Muchos premios estoy ganando! ¡Pero yo quiero seguir jugando! ¡Muchos más peces voy a sacar! ¡Y la noche ahora va a llegar! ¡El puesto ya voy a cerrar! ¡Esta gran idea tenemos que intentar! ¡Los peces del puesto hemos tomado y a casa nos hemos marchado! ¡A casa ya vamos a llegar! ¡Pero la diversión va a continuar! ¡En casa también podrás pescar! ¡Esto no quiero cenar! ¡Ahora no te podrás escapar! ¡Oh, no! ¡Me va a atrapar! ¡Hola, león! ¡Bienvenido! ¡Los dulces tenemos que alcanzar! ¡Pero mis piernas no van a aguantar! ¡Esto ya me está cansando! ¿Qué hacen? ¿Qué está pasando? ¡La bola de ositos voy a atrapar! ¡Las gomitas de osito queremos probar! ¡Una cada uno le voy a dar! ¡Genial! ¡Ya lo quiero saborear! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Oh, no! ¡Mi gomita salió volando! ¡La máquina ha caído! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Esto me está fascinando! ¡Algodón de azúcar estoy creando! ¡Mucho algodón voy a sacar! ¡Y ahora todos quieren probar! ¡Yo también quiero intentar! ¡Un algodón arcoíris voy a sacar! ¡Qué bonito se está viendo! ¡El algodón estoy repartiendo! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Un algodón también te estoy dando! ¡La bola de gomitas voy a poner! ¡Qué va a pasar! ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Esto es inesperado! ¡El algodón de azúcar nos ha atrapado! ¡Por el algodón nos vamos deslizando! ¡Esto me está fascinando! ¡Por fin vamos aterrizando! ¡Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Estar aquí me está divirtiendo! ¡Oh, no! ¡El libro he tirado! ¡Y ahora las hojas han volado! ¡Ah! ¡Una hoja me ha pegado! ¡La computadora se ha destrozado! ¡Mis documentos se han dañado! ¡León, qué rayos ha pasado! ¡Ahora te debes marchar! ¡Está bien! ¡Mis cosas voy a tomar! ¡Por el restaurante vamos a pasar! ¡Las hamburguesas vamos a mirar! ¡Esas hamburguesas queremos probar! ¡Un poco de dinero voy a buscar! ¡Nada de dinero he encontrado! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Mucha hambre nos está dando! ¡Una gran idea me está llegando! ¡Manzanas vamos a recolectar! ¡Estos plátanos voy a agarrar! ¡Una piña voy a encontrar! ¡Estas buenas también vamos a probar! ¡Ahora las frutas hemos mezclado y una hamburguesa hemos creado! ¡Delicioso! ¡Me va a fascinar! ¡Esas frutas quiero probar! ¡Una hamburguesa te voy a comprar! ¡Muchos clientes van a llegar! ¡Mucho dinero vamos a ganar! ¡Yo también vengo a almorzar! ¡Este globo tendré que inflar! ¡Y en la hamburguesa lo voy a colocar! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Sí que me han humillado! ¡Ahora me he marchado! ¡Estos vestidos te vamos a dar! ¡No! ¡Ninguno me va a gustar! ¡Por la ventana los voy a aventar! ¡Los pajeros los han tomado! ¡Qué rayos hemos mirado! ¡Unos bonitos vestidos nos han dado! ¡Pero yo nada he alcanzado! ¡A la casa de los ricos estoy llegando! ¡Mucho lujo estoy observando! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡A la fiesta vamos llegando! ¡Pero la lluvia todo está mojando! ¡Una gran idea estoy teniendo! ¡Un transporte estoy construyendo! ¡Perfecto! ¡Ya va a quedar! ¡Las invitadas lo van a montar! ¡Ahora las voy a transportar! ¡Ya pronto vamos a llegar! ¡Mucho me he enlodado! ¡Esto me ha decepcionado! ¡A la leona tenemos que ayudar! ¡Ven amiga! ¡Te voy a rescatar! ¡Genial! ¡Al fin podré entrar! ¡Y un lindo vestido te voy a dar! ¡Esas manchas no me van a gustar! ¡Nuevos zapatos te voy a regalar! ¡Todo esto me ha fascinado! ¡Ay! ¡Me he tropezado! ¡Este juguete me va a encantar! ¡Dámelo! ¡Yo lo quiero comprar! ¡Es mío! ¡Te voy a ganar! ¡Ahora lo tengo que pagar! ¡Hola! ¡Este juguete me voy a llevar! ¡Pero mi dinero no voy a encontrar! ¡Ja, ja, ja! ¡El leona fracasó! ¡Y ahora qué ha pasado! ¡Una idea genial se me ha ocurrido! ¡En las mochilas al robot he escondido! ¡Una parte en cada mochila meteré! ¡Cuatro mochilas diferentes usaré! ¡Genial! ¡Mi plan va a funcionar! ¡Ahora tengo que continuar! ¡Y el león que está tramando! ¡La fruta estoy revisando! ¡Creo que la tienda ya está cerrando! ¡Una moneda estoy encontrando! ¡Perfecto! ¡Mi momento ha llegado! ¡Una pieza ya he recuperado! ¡Un truco de magia vas a presenciar! ¡Tu mochila voy a necesitar! ¡La manta sobre tu mochila pondré! ¡Y la pieza del robot encontraré! ¡Pues rápido voy caminando! ¡Pronto se estará tropezando! ¡Genial! ¡Una pieza más va a faltar! ¡Creo que usaré mi caña de pescar! ¡Al fin! ¡Mi plan ha funcionado! ¡Ahora el robot he armado! ¡El robot aún no he encontrado! ¡El gran evento está llegando! ¡Y muy bien estoy bailando! ¡Ahora llegó el momento de saltar! ¡Pero mi compañera no me va a atrapar! ¡Creo que la tendré que revisar! ¡La máquina tendré que sacar! ¡Ahora este panel abriré! ¡Y este engranaje reemplazaré! ¡Un poco de aceite voy a agregar! ¡Y todo a la perfección va a funcionar! ¡Genial! ¡Al fin podré bailar! ¡Ven! ¡Me tienes que acompañar! ¡Al fin podremos continuar! ¡Ahora mi momento ha llegado! ¡Y a todos les he encantado! ¡Mi amiga me ha traicionado! ¡Esto sí que me ha decepcionado! ¡Ahora a casa voy a regresar! ¡Y muchas fotos me van a tomar! ¡Esta limusina me ha sorprendido! ¡Todo esto me ha entristecido! ¡Mi amiga en la tele está bailando! ¡Pero un florero está tirando! ¡El agua la ha destrozado! ¡Y ahora el público se ha enojado! ¡Pronto con ella voy a llegar! ¡Creo que la puedo ayudar! ¡Su cabeza tendré que acomodar! ¡Ahora tengo que volver a bailar! ¡Creo que esto no va a funcionar! ¡Pero mi amiga me va a atrapar! ¡Ahora estas flores me voy a llevar! ¡Algo rico quiero comer! ¿Qué es lo que voy a querer? ¡El refresco he tomado! ¡Delicioso! ¡Me ha encantado! ¡Ahora creo que iré a jugar! ¡Pero el refresco se va a derramar! ¡Y un ángel y un demonio van a llegar! ¡Oh no! ¡Esto lo tengo que limpiar! ¡Esta esponja voy a usar! ¡Y todo muy limpio va a quedar! ¡Ahora la botella voy a agarrar! ¡Y a la basura lo voy a tirar! ¡Este delicioso pastel comeré! ¡Yo nada rico encontraré! ¡Esto me va a desconcertar! ¡Espera! ¡Déjame intentar! ¡Esta colorida paleta voy a probar! ¡Pero en un chile se va a transformar! ¡Muy lejos la voy a aventar! ¡Ahora el refrigerador va a apestar! ¡Creo que ahora lo tengo que limpiar! ¡Con algo de esfuerzo lo voy a lograr! ¡Ahora me puedo marchar! ¡Mi paleta al fin podré disfrutar! ¡Un gran clavado me voy a echar! ¡Creo que eso no les va a gustar! ¡No león! ¡Tienes que parar! ¡De la piscina te vamos a echar! ¡En esta cubeta te vamos a dejar! ¡Ahora a la alberca vamos a regresar! ¡A la alberca tengo que entrar! ¡No! ¡No te queremos dejar pasar! ¡Esto me ha decepcionado! ¡Pero una pala he encontrado! ¡Creo que llegó la hora de excavar! ¡Un gran túnel voy a crear! ¡A la alberca ya quiero llegar! ¡Mi huerto tengo que regar! ¡Genial! ¡Al fin he llegado! ¡Creo que me he equivocado! ¡Creo que tendré que regresar! ¡Al fin la alberca voy a encontrar! ¡Oh no! ¡Qué ha pasado! ¡El túnel ahora se ha inundado! ¡No! ¡Nuestra alberca han destrozado! ¡León! ¡Mira lo que has causado! ¡No se preocupen! ¡Lo voy a arreglar! ¡Ahora la alberca pueden llenar! ¡Genial! ¡La alberca se está llenando! ¡Pero ahora se está vaciando! ¡¿Cómo lo podré solucionar? ¡Creo que mi flotador voy a usar! ¡Listo! ¡La piscina por fin voy a llenar! ¡Y ahora la cubeta voy a regresar! ¡Aaah! ¡Aaah!